Aquí estamos, llegamos con buenas noticias, terminó el encuentro, atención televidentes de Colombia, terminó en Asunción, Paraguay, el central de la contienda, Pablo Peña, cuando regresa a Duras Penas, una de las torres que iluminan el terreno de juego, terminó, ganó Colombia, Colombia 2, Brasil 0, le repetimos los goles y a Iván René no lo vendemos. Valenciano para el segundo gol que a Mague le hizo a Andrei para concretar el segundo gol goleador del campeonato, indiscutido a este muchacho Iván René Valenciano, no sé cuánto puede costar, no sé si lo van a ser capaces de comprarlo, seguramente en Europa, aquí en Sudamérica no hay un equipo que pueda pagar la plata que vale Valenciano. Valenciano se fue la energía en el estadio defensora del Chaco, el partido ya estaba sobre la hora del término y por eso el árbitro determinó dar por finalizado el encuentro. 2 a 0 ha ganado la selección de Colombia, jugando bien al fútbol en el segundo tiempo, jugando bastante bien con dos golazos de Valenciano, pero todo el equipo colombiano ha funcionado en forma correcta. Tendremos a Colombia enfrentando a Venezuela el próximo viernes y cerraremos frente a los paraguayos, frente a los cuales esperábamos llegar ya clasificados. Y creemos que con estos cuatro puntos, Colombia hoy da un paso en firme, con miras a su clasificación a la gran final de este torneo prolímpico. Creo que ha sido la noticia más linda la que hemos recibido hoy, después de tener la suerte de narrarles un partido como este, un partido que Colombia empezó apretando desde el comienzo, ustedes tuvieron la oportunidad de observarlo, pero iniciamos con tres tarjetas amarillas en la zona posterior, y esto la postre redundó en la expulsión de una de las figuras nuestras como fue Santa. Sin embargo, con diez hombres logramos demostrar la superioridad en defensores del Chaco, frente a un seleccionado que como el brasilero es bueno, y no podemos desconocer sus virtudes. Hernandario Gómez al cierre, estaba hablando en contra del árbitro, comentando que en ningún momento favoreció sus determinaciones. Y no es menos cierto cuando tuvimos oportunidad de ver a un reversón que con tarjeta amarilla le permitió que siguiera, y ni siquiera sacó al mismo del terreno de juego, para que en paridad, en igualdad de condiciones, se realizara hasta el final, hasta el minuto para un 90, este partido que repetimos hoy, claramente gana el seleccionado nacional de Colombia. Es una lástima lo que hemos visto del árbitro hoy, el partido excelente, pero es una lástima para lo que viene, para el torneo, como decía Hernandario Gómez, porque un equipo con tanta tarjeta amarilla, mire, ya tenía Cassiani, tiene tarjeta amarilla del partido anterior, tiene tarjeta amarilla Pacheco, tarjeta amarilla Bermúdez, Osorio, Valenciano, la de Valenciano como se la mostró el árbitro fue increíble realmente. Lo que hemos visto del árbitro es lamentable, porque así, como se puede equivocar para un lado, hay que equivocarse también para el otro, o si como acierta para un lado, porque creemos que esto fue un acierto del árbitro, lamentable porque la tarjeta amarilla la tenía José Fernando Santa, y fue al hombre de Brasil, y se fue con tarjeta roja, debió expulsar también al jugador Remerson, que teniendo tarjeta amarilla, impidió además, una fugada de gol de Colombia, un ataque con posibilidad de gol del equipo colombiano, cuando Esprilla picaba por el centro, iba a buscar su perfil de pierna zurda, el jugador de Brasil le atravesó la pierna, era para amarilla, pero como ya tenía tarjeta amarilla, el árbitro le debió mostrar la roja, se hizo el tonto, pese al reclamo de Colombia, y Brasil después debió eliminar del terreno de juego a Remerson, para no quedarse con 10 jugadores, metió a Andrei, y el partido terminó, con 11 jugadores para Brasil, y con 10 injustamente para Colombia, ganando el partido es cierto, pero en otras circunstancias de juego, hubiese sido esto fatal, para la selección nacional, porque jugar en un torneo suramericano, en un torneo a nivel preolímpico, con 10 jugadores es dar demasiada ventaja, ha jugado muy bien el arquero Calero, aquí le cometieron falta en esta acción que repetimos, y esta es la acción de Esprilla, observen ustedes lo que hace Remerson, primero saca uno, y Remerson allá le atraviesa la pierna al jugador de Colombia, tenía tarjeta amarilla, y miren la posición del árbitro, se hace el tonto, viene y le reclama Osorio, muestra la tarjeta roja, que está bajando un jugador que va en posición de gol, y además tiene tarjeta amarilla y el árbitro se hace el tonto, una lástima los arbitrajes de este campeonato preolímpico, porque creemos que han sido el lunar como su color uniforme negro de este certamen, porque así como había expulsado el árbitro a José Fernando Santa, debió sacarle tarjeta roja a Remerson, y dejar en igualdad de condiciones a los dos equipos, una lástima no nos cansamos de decirlo, aunque Colombia después sacó las uñas, y con Valenciano, ese señor jugador de fútbol, ese señor goleador, que se llama Iván René Valenciano, logramos llegar al segundo, y darle tranquilidad a todo el país, para una victoria clara, contundente, con 10 jugadores, y con un Iván René Valenciano inmenso, que llega ya a 4 anotaciones en 2 partidos, 2 goles por partido. Lo que quiere decir que tenemos el goleador del torneo, Iván René Valenciano es el goleador del torneo preolímpico de fútbol, que Colombia es el más serio candidato aspirante a 1 de las 2 casillas para Barcelona 1992, lo que ha hecho Barcelona en el terreno de defensores del Chaco, señores televidentes, es para recordarlo a lo largo de nuestra existencia. Regresamos por la 1, porque la jugada es por la 1. Gracias a su sentencia.